¡Libertad! 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 ¡Libertad está cayendo aquí! 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 Mientras los instrumentos alaban al Señor Quiero que usted saque todo lo que tenga en este momento Usted va a lavar al Señor con el paso que usted quiera Así que aliste su velo, su pañuelo, su saco Aliste sus palmas, el mejor grito que tenga Porque en este lugar hacemos fiesta para el Señor Saben que Pablo y Silas abrieron las cárceles cantando ¿Cuántos quieren hoy en esta mañana amanecer cantando y lanzando para el Señor? ¿Cuántos quieren que las cárceles se abran? Que las cadenas se rompan Entonces vamos a cantar himnos a Dios con todo nuestro corazón ¿Tiene listas sus manos? ¿Tiene lista su boca para dar gritos de júbilo? ¿No se escucha? ¿Tiene listas su boca? ¿Tiene listas sus pies? ¡Amén! ¿Lo vientos? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Listos? Uno, dos, y uno, dos, tres ¡Sí! En este lugar hacemos fiesta porque el Dios ha vencido! ¡No hay otro grito, no 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 hay otro grito, Así que el barco está cayendo aquí Así que el barco está cayendo aquí Caliendo ayuntos, caliendo libertad ¡Decláralo! Así que el barco está cayendo aquí Así que el barco está cayendo aquí ¡Cuyendo ayuntos! Caliendo libertad Y declaramos libertad Bendición Sanidad Revelación Prosperidad Liberación Libertad 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 Prosperidad Revelación Y declaramos que aceite fresco Aceite fresco está cayendo aquí makerlist Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Firefly Vino nuevo, 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 ayer hasta ahora Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, ayer hasta ahora Aceite bruto está cayendo aquí, aceite bruto está cayendo aquí Muriendo en un mejor, cayendo en un mejor Aceite bruto está cayendo aquí, aceite bruto está cayendo aquí Muriendo yucos Trayendo libertad ¿Sabe de cuál aceite está derramando el Señor? De ese que le dio a aquella viuda Para que comiera a él su familia Y nunca jamás le hiciera falta algo ¿Cuántos quieren de ese aceite? Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Muriendo yucos Trayendo libertad Con fuerza Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Muriendo yucos Trayendo libertad Vino Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Salí en la casa hoy Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Salí en la casa hoy Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Salí en la casa hoy Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Salí en la casa hoy Salí en la casa hoy Salí en la casa hoy Todos los que tienen vino nuevo Levanten gritos de júbilo Levanten gritos de guerra Levanten palmas para el Rey Que salten para el Rey Vino nuevo Y a su nombre Y a su nombre Vino nuevo Vino nuevo ¿Usted quiere más vino? ¿Aquí arriba queremos más vino? Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo A ver como ustedes pues. Vino nuevo, vino nuevo Allí en la casa hoy Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aceite fresco Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí ¡Aleluya! Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí